El Consejo Territorial de Desarrollo Rural y otros líderes comunales de la península de Osa, así como representantes del SINAC-MINAE, buscan apoyo a la Asamblea Legislativa para resolver el problema de titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Días atrás, en la Comunidad de La Palma de Puerto Jiménez se realizó una sesión de trabajo con la diputada Nilsen Pérez del PAC y otra cita fue en Puerto Jiménez con el diputado Gustavo Viales de Liberación Nacional. En ambos encuentros buscan que los diputados les ayuden a avanzar en un proceso que les permita buscar opciones para promover la titulación. Los representantes de la Reserva piden a los legisladores promover la propuesta en sus bancadas. Además, dictaminar de manera afirmativa el Proyecto Ley 20.770 y solicitar la elaboración de un texto sustitutivo que se ajuste al contexto social, económico y ambiental de la zona. También que se conforme una comisión de alto nivel que se encargue de redactar este texto sustitutivo. Sumado a ello, establecer una unidad ejecutora para que el Estado apoye a los grupos más vulnerables y a las familias con menos recursos en la realización de los trámites que sean necesarios. Entre las solicitudes se incluye el desarrollar mecanismos de fiscalización ciudadana que garanticen transparencia, objetividad, equidad y justicia en los procesos de asignación y titulación de tierras. Y finalmente, aprobar en un plazo no mayor a un año un proyecto de ley de titulación específico para las particularidades de la Reserva Forestal Golfo Dulce.